Buenos días a todos. Tal y como estaba previsto en el programa, empezamos con la primera presentación que correrá a cargo de María Agúndez Lería, que ya conocéis todos. María es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, es conservadora del Cuerpo de Conservadores de Museos del Estado y actualmente subdirectora general de la Subdirección de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales. Y hoy nos va a presentar la actualidad sobre el patrimonio mundial, sobre todo a raíz de la última sesión del Comité de Patrimonio Mundial celebrado en RIAD. Muchas gracias, Laura. Bueno, aunque ya todo el mundo ha hecho los agradecimientos, pero quiero volver a agradecer al Ayuntamiento de Madrid, a Elena, María y todo el equipo por la organización y por haberse ofrecido también. Y, evidentemente, al equipo de la Subdirección, Pablo, Laura, Miriam, Chema, Noelia. Y, bueno, pues gracias a ellos estamos hoy aquí. Son los que han organizado esto, el resto poco hemos hecho, más que estar físicamente hoy. Y a todos vosotros por venir, que soy muy consciente del esfuerzo que supone viajar y dejar la oficina, estar aquí mientras los mails siguen llegando y los problemas siguen llegando. Y poder estar hoy aquí, 35 sitios, como ha dicho Elena, creo que es un símbolo de que estos encuentros de gestores, tras 17 años, funcionan. Son estos puntos de encuentro entre todos nosotros. Compartimos problemas, compartimos soluciones y, sobre todo, seguimos siendo un equipo. Y damos una imagen de un país con muchos bienes declarados patrimonio mundial, 50, como ha dicho el director. Este número redondo. Estamos en ese club selecto de los cinco que tienen 50 o más. Y no necesitamos más, por cierto, pero bienvenidos si llegan más. Pero ya 50, la gestión de los 50 ya es bastante. Como todos los años, nuestro principal objetivo, aparte de este intercambio de conocimiento y plantear sobre la mesa problemas y soluciones y una temática concreta, en este año los planes de gestión, que desde el Ministerio creo que todos sois muy conscientes de la labor que hacemos todos los años de insistir en la importancia de estos planes de gestión. De hecho, en la línea de subvenciones que sacamos todos los años, uno de los puntos a subvencionar son los planes de gestión. El Grupo Ciudades sabe que somos muy insistentes y es una herramienta esencial para poder saber cómo proteger nuestro sitio patrimonio mundial ahora y en el futuro. Entonces, bueno, pues por fin le hemos dedicado este año el encuentro de gestores a esta temática tan importante y que creemos que hay algunos planes de gestión en España que ya se han hecho y que son un punto de partida para los otros sitios que no lo tienen. Y, aparte, solemos explicaros un poco o hacer un breve resumen, mejor dicho, de lo que ha decido en el último Comité de Patrimonio Mundial, que, como sabéis, este año ha sido en esta ciudad tan maravillosa que se llama Riyadh, en Arabia Saudí. El año anterior no hubo Comité de Patrimonio Mundial, puesto que el país en el que debía de ser era Rusia. Después de muchas discusiones y de muchas reuniones tensas en el seno de la Unesco se consiguió que no se hiciese en Rusia y, bueno, al final lo que se decidió es que se hacía, igual que la anterior vez, dos comites en uno, pues esta vez se ha hecho lo mismo, dos comites en uno en Riyadh. Las fechas, como son dos, son muy largas, son esta vez casi 15 días seguidos, del 10 al 25 de septiembre. Laura estuvo durante todos esos días en el comité, así que cualquier duda, detalle que queráis saber sobre el comité, Laura es quien mejor lo sabe y aguantó ahí esos 15 días en ese país un tanto hostil en algunos puntos. Y, bueno, pues se vieron bastantes temas. Antes de lo que es el comité se organizó un foro de gestores de Patrimonio Mundial en el que se invita a gestores de los sitios de Patrimonio Mundial a que asistan. Igual que hacemos este encuentro, pues se hace ese foro con gestores de distintos sitios Patrimonio Mundial del mundo. En este caso, bueno, pues tenemos aquí a la persona que fue por parte de España, el gerente del consorcio de Toledo, que yo creo que, bueno, luego preguntarle cuál fue su experiencia, en el tiempo que pudimos hablar con él, mostró una gran satisfacción por poder participar en un foro como este, pues a nivel internacional, pues ese intercambio de experiencias que aquí es tan enriquecedor, pues es aún más cuando es a nivel internacional. Puedes coincidir con sitios que tengan más o menos la misma problemática que uno, o incluso otra problemática, pero que la solución pues la puedas trasladar a tu sitio Patrimonio Mundial. Además, ellos tuvieron la suerte de que visitaron más el país que el resto que estuvimos en el comité, les llevaron al sitio más importante de grado de Patrimonio Mundial, que es como la pequeña Petra, a los demás no nos llevaron. Otro de los puntos que se ve en el Comité de Patrimonio Mundial son los estados de conservación. Bueno, pues uno de los puntos más debatidos dentro del estado de conservación, que supongo que a lo mejor lo seguiríais en los medios de conservación, fue Venecia. Venecia iba en el borrador de decisión, iba para incluirse en la lista en peligro, y bueno, pues al final no se incluyó en la lista en peligro, pero claramente es de estos sitios que ha muerto de éxito y que tiene una problemática muy grande con el turismo y con que la población ya no vive propiamente en la ciudad de Venecia. Otro de los puntos más debatidos dentro de lo que es la lista de patrimonio mundial en peligro fueron los sitios de Ucrania. Aquí, pues imaginaros, ¿no? O sea, el Comité de Patrimonio Mundial, su objetivo es la conservación de los sitios de patrimonio mundial, natural y cultural, pero no podemos dejar de lado que nos encontramos ante una convención en la que los estados, partes, son soberanos y son países. Y evidentemente hay relaciones internacionales y hay relaciones políticas. Esto es un punto que existe, hay una parte técnica y hay una parte política. Y además esa parte política cada año crece más. Tiene su parte negativa, como pues que a veces las decisiones técnicas no tienen tanta fuerza como las decisiones políticas, pero podemos hacer una lectura positiva y es que si desde el punto de vista político es tan importante o cada vez tiene más peso para la política, es que este patrimonio o el patrimonio cultural cada vez es más importante desde el punto de vista político y de gestión. Es decir, que cada vez tiene más fuerza. Creo que nos tendríamos que quedar con esa parte positiva de la importancia que está teniendo de cara a los estados, parte de esta convención. Y evidentemente uno de los puntos tensos y políticos fue los sitios patrimonio mundial de Ucrania que pasaron a estar en la lista de patrimonio mundial en peligro, como la mayoría de los sitios de patrimonio mundial que se encuentran en lugares de conflicto. Hay que decir que no hubo tensión, es decir, debía ir todo ya muy cerradito por parte de la secretaría porque ahí ni Rusia ni Ucrania entraron en debate. Y bueno, lo que nos gusta siempre es poner lo que es la convención en cifras. Como os he dicho, eran dos comités, 2022 y 2023. Del 2022 se inscribieron 19 sitios y del 2023 se inscribieron 23. En total 42. Hemos llegado al número de 1.199. Así que en breve llegaremos a los 1.200. Es un número bastante alto, por lo que habría que hacer esa reflexión de si queremos seguir escribiendo. Bueno, seguiríamos manteniendo esa…, seguiremos perteneciendo a un club selecto con un valor universal excepcional o esa idea de ser algo tan excepcional con tantos bienes a lo mejor se puede ir perdiendo. Es un punto de reflexión que todos los países y Estados parte y todos los gestores deberíamos de hacer. Seguimos con ese gran desequilibrio en la lista. Tenemos en el año 2022 17 culturales y 16 en el 2023 y, bueno, naturales en el 2022, dos, que son muy poquitos. Y en el año 2023 un poquito más y mixtos ninguno. Este desequilibrio es patente. Sigue existiendo no solamente en cuanto a tipología, sino también sigue existiendo en cuanto a zonas geográficas. ¿Vale? Como la semana que viene es la Asamblea, ya han publicado un poco los datos y sí que me gustaría deciroslos para que os hagáis una idea. En total hay 933 culturales, 227 naturales y 39 mixtos. Y en continentes son África, 103. Bueno, grupos, ellos no hablan de continentes. Grupos. Estados árabes, 93. Asia-Pacífico, 288. Europa y América del Norte, como siempre ganamos, 166. Y América Latina y Caribe, 149. Vamos, el equilibrio no existe, no solamente en tipología, sino también en zonas geográficas. Y, bueno, sigue siendo la convención el buque insignia de la UNESCO. Ha ratificado un nuevo estado, Tubalu, y la mayoría de los países que han ratificado tienen sitios. Pero, bueno, hay 27 que no tienen ningún sitio declarado patrimonio mundial, como, por ejemplo, Bután. A mí es un país que me impresiona que no tenga ningún sitio declarado patrimonio mundial y que no presenta, además. Pero, bueno, centrándonos en el comité, estos son un poco los resultados. No hemos querido poner los resultados de las recomendaciones que hace ICOMOS o ICN y del resultado final, porque, en general, se ha inscrito todo, si no estoy equivocada. Y, bueno, pues, con sus más y con sus menos, como os he dicho, tiene esta doble lectura. Esa lectura que no hay… que a veces las decisiones técnicas no se tienen en cuenta. La lectura positiva es que cada vez tiene más peso para los estados parte de su patrimonio cultural y natural. Como ejemplos de inscripciones, bueno, pues, seguimos insistiendo en esa tipología de arte prehistórico. Tenemos monumentos megalíticos de la Edad de Bronce en Mongolia, una de las partes de la Ruta de la Seda, en todos los astanes. Es importante destacar estas candidaturas de carácter internacional, ¿no?, que responden a ese principio de la Convención de Cooperación Internacional y de un patrimonio que no entiende de fronteras y de identidades nacionales. Otro paisaje cultural relacionado con la prehistoria en Etiopía, destacando, bueno, estas poquitas candidaturas que se inscriben de África. Luego, este sitio de Canadá, que, al igual que el de España, venía de un refer, bueno, pues, como se ha ido trabajando y, al final, se consigue la inscripción. Este patrimonio natural de Madagascar, de unos bosques secos. Y luego nos encontramos con las inscripciones de una tipología o, bueno, de nuevos sitios patrimonio mundial. En el año 2018 se presentaron una serie de expedientes en el Comité de Bahrein y el propio ICOMOS consideró que no podía tomar una decisión porque no sabía si esas tipologías o ese concepto entraba dentro de lo que es la definición de patrimonio cultural y natural de la propia Convención del 72, que eran los sitios de memoria. Entonces, a partir de ahí se hace un grupo de trabajo en el que tienen representación todos los estados parte. Y, bueno, pues, se llega, después del 2018 hasta este año, se llega a la conclusión de que sí que tiene cabida, sí que se pueden presentar sitios de memoria y se establece un nuevo procedimiento. Porque, claro, aquí nos encontramos con tensiones entre distintos países. Este nuevo procedimiento aplica a partir de ahora. Los que ya se habían presentado, una serie de sitios que ya se habían presentado, no aplica, que son concretamente este Museo ESMA en Argentina y luego dos más. Uno eran los cementerios de la Primera Guerra Mundial, que eran Francia y Bélgica. No, me queda otro. ¿Cuál era el otro? ¿No eran tres? Sí, sí. ¿No? ¿Eran dos? Ah, no, Ruanda. Y Ruanda, perdón. Ruanda, se me había olvidado ese tercero, perdón. Y, bueno, pues, a partir de ahora se ha abierto esta nueva, no es una categoría como tal, pero, bueno, que se puedan presentar sitios de memoria. Sabemos que, por ejemplo, Francia ya está trabajando en las playas de Normandía, en este desembarco de las playas de Normandía. Y, bueno, pues, esto puede conllevar en algún momento de tensión entre distintos países. Y, bueno, España inscribió su número 50, Menorca Talayótica. Es una candidatura en la que, además, se nos dio la enhorabuena, tanto porque la propia candidatura es fantástica, como está planteada, como está trabajada, pero también porque seguimos todo el procedimiento. Aceptamos en su momento ese DIFER, retiramos, hemos trabajado de nuevo y ya se ha presentado y ha ido directamente a inscripción. Diez años de trabajo, pero gracias a ese trabajo tan largo, pues, se ha podido estudiar mejor, se ha podido concienciar mejor a la ciudadanía, se ha hecho un mejor expediente, ¿no? A pesar de que es más largo el proceso, el resultado siempre es más gratificante y, de cara a la salvaguarda y la protección de este patrimonio, es, sin lugar a dudas, mucho mejor que llegar a una inscripción de una manera distinta. Bueno, hubo muchos aplausos, muchas celebraciones. Vino el Consejo de Menorca, vino el Gobierno de las Islas Baleares, vino nuestro embajador de España ante la Unesco y, bueno, y nosotros. La verdad que, por parte del equipo del Ministerio, una satisfacción conseguir, no conseguir el número 50 como tal, que eso también, sino sobre todo que Menorca, tala y ética, entrase por fin en la lista de patrimonio mundial. Luego se vieron otros temas, como, por ejemplo, en el caso del Paseo del Prado y el Buen Retiro, el paisaje de la luz, bueno, pues, se hizo el informe del estado de conservación que nos pidieron y la modificación menor, que era la aprobación de la zona de amortiguamiento. Aquí voy a dar la enhorabuena a Laura, que es la que ha perseguido el que pudiésemos terminar la aprobación del BUE de todos los sitios patrimonio mundial de España. Nos quedaban estos cuatro y, por fin, lo hemos conseguido. Luego vimos el estado de conservación de una candidatura internacional, que son los hallidos primarios y maduros de los cárpatos. Bueno, al ser una candidatura internacional con un gran número de países, es normal que siempre nos encontremos en una situación en el estado de conservación un tanto compleja, no tanto por los nuestros, sino por las de otros países. Y, evidentemente, nuestro parque nacional favorito, que siempre está ahí en el punto de mira. Y, bueno, pues, hubo una reflexión por parte de WWF, como siempre, respecto al estado de conservación del parque nacional. Pero, bueno, nos han dado hasta diciembre del 2024 para presentar un informe sobre el estado de conservación del parque, si no hay ningún problema entre medias. Espera, me he equivocado. No. Bueno, ahora sí que os queríamos comentar un poco cómo están las candidaturas en las que estamos trabajando. Como sabéis, presentamos en febrero del 2024 el paisaje del olivar de Andalucía. Se ha trabajado muy bien con la Diputación de Jaén, con la Junta, con todos los implicados, con los gestores directos de la candidatura. Y confiemos en que vaya todo bien. Ya sabéis que los paisajes culturales son realmente complicados. Son conceptos muy globales, en los que entran muchos puntos y a veces son difíciles de transmitir. Y luego estamos trabajando en esta candidatura internacional, que si los paisajes son complicados, esta conceptualmente es todavía más difícil. Los testimonios materiales de la construcción del estado de los Pirineos, el coprincipado de Andorra. Trabajamos con Andorra, España y Francia, lidera Andorra. Y, bueno, tienen previsto entregarlo en febrero de 2025. Yo creo que esa entrega de febrero de 2025 es sobre todo porque se cambia el sistema de presentación o el procedimiento de las candidaturas en febrero del 2027. Ya para quien presente en febrero del 2027 tiene que llevar un procedimiento previo. Y, bueno, yo creo que por eso están ahí. Ya está en lista indicativa desde hace un año. Y está, sobre todo Andorra, está trabajando muchísimo. Nosotros también, en la parte que nos toca. Pero es una candidatura difícil. Luego estamos trabajando en otra internacional, que son los molinos papeleros de Europa. Aquí todavía no está cerrado ni siquiera el formulario de lista indicativa. Seguimos un poco en la selección de qué molinos entran o no entran. Y aquí sí que República Chica, que es quien lidera, igual que nosotros, nos gustaría poder presentar esta candidatura ya incluyendo el nuevo procedimiento. Que es un procedimiento en el que, tras estar en la lista indicativa, presentas un expediente intermedio, lo que llaman el informe preliminar, que te dicen si ven o no ven que tenga posibilidades y que tenga valor universal excepcional. Esto sí que es importante de cara a no gastar esfuerzos en presentar una candidatura totalmente cerrada. Con todos los que están aquí sabéis lo que supone trabajar una candidatura hoy en día de patrimonio mundial y que llegue al final y que te digan que no. Entonces, con este paso intermedio conseguimos, bueno, pues, conseguimos ver si vamos por buen camino o no. Este sería un poco el calendario de paisajes, al presentar paisajes en febrero, la veríamos en el comité de 2025. Y luego sí que os queríamos traer aquí esos otros proyectos que está haciendo el Centro de Patrimonio Mundial, para que estéis informados. Por un lado, bueno, pues, se está haciendo la actualización formal de la cartografía a raíz de los inventarios retrospectivos. Estos son los sitios en los que se está trabajando. Luego, el Centro de Patrimonio Mundial está con un proyecto muy interesante que nos presentaron, que es una cartografía georeferenciada, pero que la puedes ver online. Y, bueno, nos lo presentaron y realmente es muy interesante. Os animamos a participar. Y, bueno, pues, también están haciendo otro programa concreto en relación con las ciudades. Bueno, pues, tenemos que seguir trabajando en…, que no es una categoría, sino es un documento de trabajo, el paisaje histórico urbano. Por favor, esto lo insistimos mucho desde el Ministerio. No es una categoría, es una herramienta de trabajo, sobre todo para las ciudades patrimonio mundial, que, evidentemente, tienen que seguir respondiendo a ser ciudades vivas, ciudades en las que se evoluciona, se crece. Pero, por eso se hizo esta herramienta de trabajo en el 2011 en Vienen. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, sí que, bueno, están trabajando. Hay muchísimas publicaciones. Como decíamos en el equipo, la UNESCO es una máquina de hacer papeles, es una máquina de publicar. Y seguir y estar al día no es fácil. Afortunadamente, tiene una página web que funciona de maravilla y todo lo que publican está ahí. Pero, bueno, os animamos a que las reviséis y estéis pendientes de estas publicaciones. Evidentemente, no son ajenos a esta problemática que tenemos ahora mismo, sobre todo en Europa, que es el tema de las energías renovables y el patrimonio mundial, ¿no? ¿Qué hacemos con estas energías? Hay que conseguir ese equilibrio, hay que conseguir participar de manera conjunta el patrimonio cultural y natural con el desarrollo de estas energías renovables. Hay que llegar a un consenso y, bueno, pues, se han hecho bastantes guías. Es una herramienta online que os recomendamos que la uséis. También sabéis que el Ministerio, con todas las comunidades autónomas, está trabajando en un protocolo para la implementación de estas energías renovables en edificios históricos. Sobre todo porque Europa, sabéis que ha establecido una norma para hacerlo. Y luego también trabajamos, evidentemente, como no podía ser otra cosa, en patrimonio mundial y cambio climático. En la Asamblea de Estados parte de la semana que viene se aprobará el documento final. Se ha venido trabajando de manera intensa en los últimos años. Por parte de nuestro departamento se ha participado activamente. Y luego, además, Grecia lidera un proyecto en el que España participa, gracias a la representación de un proyecto que ha presentado el sitio de la Alhambra. Y, bueno, deciros que también por parte del Ministerio se está trabajando con el libro verde, La gestión sostenible del patrimonio, que mañana os presentarán. Y, bueno, pues, vamos a participar en la COP para presentar este libro, para presentar esta guía de las energías renovables. Y también Grecia nos ha llamado a participar en su pabellón, que le dedica un día a todo este tema del patrimonio mundial y el patrimonio cultural y el cambio climático. Y, por último, informaros de estas nuevas comisiones de coordinación, que por fin hemos creado en estos sitios patrimonio mundial, que son tan complejos. Uno de ellos, Arte rupestre, el arco mediterráneo de la península ibérica. Tras muchos años hemos conseguido crear esta comisión de coordinación entre la Administración central y las comunidades autónomas. Fue creada el 26 de mayo. Y, bueno, el 14 de diciembre, gracias al aniversario de la declaración de patrimonio mundial, se hace una exposición en Murcia y tendremos nuestra primera reunión técnica para, bueno, trabajar de manera coordinada en este sitio patrimonio mundial, integrado por más de 700 abrigos y que, sin lugar a dudas, es el más complejo a la hora de establecer un plan de gestión y a la hora de trabajar de manera conjunta comunidades autónomas, Administración central, gestores, entidades locales. Y luego, el otro en el que hemos creado también una comisión, bueno, estamos en ello, es el de los allidos primarios y maduros. A nivel internacional sí se trabaja muy bien con los otros países, pero, bueno, a nivel nacional estamos intentando crear esta comisión. Nos cuesta un poquito más porque es natural y, a veces, en este caso, nosotros, bueno, pues no tenemos los contactos o tenemos un menor conocimiento. Pero, bueno, hasta la fecha sí hemos tenido nuestras reuniones con las distintas comunidades y los gestores, pero formalmente con un documento administrativo todavía no lo hemos conseguido, pero yo creo que entre final de este año y el que viene lo conseguiremos. Y esto sería un poco un resumen rápido de la convención, de lo que ha decidido en RIAD y de proyectos en los que estamos trabajando desde el Ministerio con los gestores de los distintos sitios patrimonio mundial. Y por mi parte sería todo. No sé si tenéis alguna pregunta o no. Si no, no sé quién viene ahora. Gracias. 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 Gracias.